¿Había puesto un Skype tip? No Descalza va Chintona Ahorita vamos a ir a Chintona y a que fuéramos No por que saber en donde dejen mis Skype Si tiene ya no aguanta el hambre Dice como la tostada que ya no le dio Un pollito frito Antes ya le dio hambre Ya me dio hambre Ah si puede frito es así Chintona no pasa nada No dicen nada Pregunte si no le dicen nada El pollito Ese pollo ya quiero mi plato No sé si nos van a dejar pasar Pero Pero allí está La comidita De verdad que ahorita si nos vamos a Nos vamos a enterar de que comida Aquí está trabajo ¿Puedo entrar Chintona? Mira Mañasear Un gato ¿Puedo entrar? Entro ¿Premis? ¿Premis? ¿Cómo? Enfocar Enfocar la comida ¿Premis? No la gente no la comida No la gente no la comida No la gente no la comida Mira Titi Mira ahora ¿Qué pensabas? Dice a Titi que ese pollo que está midiendo Y se lo da a él Dice No esa parte donde piensa es ¿Eso? ¿Eso? No hay el dulce de menos carne No hay el dulce de menos carne ¿Y eso? La papa Si es para la ensalada Y al final Al final vamos a ver ¿Qué es lo que nos va a dar la ensalada? ¿Eso? ¿Por qué va a llevar puré de papa? Es de ensalada Es de ensalada Es de ensalada Y la cebolla Y la cebolla Y la cebolla Y la cebolla Y aquí está el pollo ¿Cuál? El pollo No, pero este no tiene Solo tiene condimento Pero le tiene la harina Ah, el rocicador Es de ensalada Bueno, ese es lo que se va a dar Ahí están viendo Las personas Van a dar la zona Al cubrito Allá está la papa Para el cubrito Y papa Porque le va a echar el primer papa Buenas 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 Y ya le están echando el ojo Al ala que está sobre el aceite Damos Tanto pollo que pones Ya está saliendo ¿Qué es? ¿Aquí ya está el pollo? Ah Ya voy A ver A Piti A Piti Tenga cuidado Porque viene Ahí está el chiqui ¿No? No le va a levantar la tapa La teltona te va a dar dos piezas extras, pero si te teltas, cuando saques el pollo. No hombre, después de que se siente ahí de... Vale, entonces va a ser, va a dar ¿qué? El pollo dorado con ensalada, ensalada rusa creo que le llaman. Ensalada rusa. Sí, tú dices que si le va a echar salchita de tomate, no son, este... Ahí le dice salchita de tomate, o sea, son los que yo contraté por la persona. No, es que, o sea, que el él me dijo que, que buscara alguien que se pudiera hacer en todo lo que se lleva. Ah, sí, está bien. Que se lleva trabajo y todo. Sí, lleva trabajo. La teltona no cualquiera puede cocinar también, porque... Es cierto. Ahí estamos pensando que tal vez... Dici le decía que a la madre le tenía que ver en el suelo. ¿Qué pasa? Que no se lo va a quemar. No se lo va a quemar, dices. Ya está listo, la teltona está adentro. Bueno, entonces ahí está el puerito. Es cierto. Ahí está el puerito. No, esa es la... Para el puré. La razón? Para la papa. Para cada papa ahí están las personas también. Quitando el... La verdura, la cebolla, el quimio... Ajá. Para todo. La tortilla. La tortilla. La tortilla. La tortilla. Vamos a estar pendientes de todo lo que se está haciendo usted. Ah, sí, porque como quieren ver, también va a hacer comida que se está haciendo. Ahí está. Titi, mira, pero si tenés hambre aquí están picando o algo, mira. No, chile. No, chile. El picante. El jalapeño. Chenta, no vaya a hacer problema hoy en tu propia tienda, chenta. Ahí te aguanta. No, yo no va a hacer problema. Esta es la bailadita del trujo, sí, porque la tienda se le dijera. Hay que ir a hacer malo. Ay, ay, ay. Asenta. Ay. Esta es la bailadita del trujo. Mira pues. Venga, vename aquí. ¿Vale? Mira. Mira. A ver, lo tiene que estar... Está contenta que el producto que se acabe a usted. Le va a que sea feliz, que no esté enojado. Ah, sí. Si cualquiera se ve así pues, a uno se enoja o no a cualquiera le cae bien bueno. Pero usted es rarísimo que ande contenta, porque usted se enoja muy bien. Usted cuando está contenta es de perfecto el luna, usted se se enoja, párrafo. Ahí está mojadita, vamos. Ah no, no es esto, es antinésico. ¿Dónde está el flujo? Ah, ya subieron ese video. Dice Miguel, me encanta la chentona porque se ríe, felicitaciones por su negocio. Fuerza amiga, soy de Argentina, nunca había visto feliz a Vicenta. No, yo si soy feliz. No, pero no la había visto. No, yo siempre soy así, lo que pasa es que... ¿Ahorita está contenta o no? Pero ahorita está contenta o no. Vicenta su felicidad la lleva adentro, es difícil que la haga. Pero ahorita está contenta, o sea que hay... No, a la cuenta de uno, a la cuenta de uno. La voy a acompañar yo pues, vaya, para que no se tire. De Titi también. Yo no puedo bailar. Vale Titi. Bien, porque... Entra el baile del triunfo. Vamos, hey, 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 hey. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo baila el baile del triunfo? Que nunca olvide este baile. Amba. 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 Miren, dice. ¿Y cómo, cómo baila el triunfo? Ese bailecito cuando la graben, recuérdense. Miren, ¿está bien? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Échiselo, vea. Hasta abajo. Ahora una. Ahora dos. Ahora tres. Pero para acá. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Y fíjate que ese día me contagió porque hasta yo por detrás de ella baile. ¡Ah, sí! Sí, es bonito, vean, en realidad es bonito acá. Es cierto, miren. Lo que ve bonito sí es el sartén con el pollo. ¡Eh, eh, 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 eh! No, hombre, ¿a qué? Mira, vean, 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 vean. A comprar puede crejir. No hay permiso porque después vos te vas a chupar y a mí me chanató. Sí, ahorita no voy a chupar ya. Ya levanté la mano ya. No, ahorita estamos trabajando. 80. Bueno, voy a ir a ver si te haces a... Ajá. Primeramente a Dios, ¿verdad? Sí. Que les va a permitir eso, 80 y a las personas también que están haciendo con la comida. Es algo sagrado, eso es la comida. Y también la lluvia que nos está dejando también porque ya ves que temprano está bebiendo recio. Todo, todo lo hace Dios, ¿verdad? Sí, todo lo hace Dios. Gracias a las personas también muy cargadas de la comida. En este momento, Oña Vicenta va a dar un agradecimiento a todas las personas que estuvieron involucradas en lo que va a suceder. Esperamos que todos los agarienten. Sí, porque eso... De igual el elme, creo que... El elme lo tiene. Ajá. Ahí se nos hace mal. El elme llevaba un cuadernito, ¿no? Dentro de un ratito viene un camión que anda con antimutines. O se pasa algo, ahí nos van a separar. Se va a caer el pará. La herida se queda con el bollo. Yo creo que... Ni Titi hace eso, que es fanático al pollo y que tiene hambre. Bueno, oiga. Vaya. Es cierto. Bueno, de aquí ya se está sacando. Mira Titi, ahí está el tuyo, ¿ves? Ah, no, no es para Titi, va. Vaya, ahí ya están sacando. Se ve cuando ya estaba. Se ve cuando ya está. Sí. Porque si no, sale crudo. Todavía burbuje de agua. De esas le decíamos, mire, doña Vicenta. Ah. De esas cosas le decía a Willy ese día con su negocio, mire. Vaya, de ese es que sé yo, solo que yo no lo sé. No, mire, ese es que tiene ahí a la mano. Ah, pues ese, ajá. Es para pillar. Para que se coja bien de adentro. Ya se dice. Para que le entre el aceite. Pero yo he comprado más de pollo, ¿vale? Se comprado bastante bien. Este, 65 limas. 65 limas. Ajá, esperemos que alcance, no alcance, vamos a ir a comprar. Allí como el pollo es más fácil para conseguir. Es cierto. Ajá, cambio de la carne, ¿no? Hasta hecho allá. Ajá. Pero bien. Bien, amigo. Bien. Pues primero debe alcanzar y todo, vamos a ver. Esperemos que todo salga bien también. Porque con eso de la lluvia también es un poquito complicado. Sí, tampoco. Pero que se puede hacer si nos mandó su bendición. Si Dios nos echó la bendición con el agua. Que bien dice que cuando no está lloviendo queremos agua y cuando está lloviendo ya no queremos nada. No queremos nada, nosotros no queremos nada. Nada de querer. Es cierto, mira. Es cierto, mira. Es cierto, mira. Ah, del menor de allá abajo. Sí, es el menor de allá abajo. Sí, es el menor. Pero mira. Bien va a ser para una bonita cantidad de cerradones. ¿Cuánto más? Para... Yo diría que para 50 personas o para 40, depende también porque no... O sea que no... Uno reparte las tarjetas, repartimos 25. Ajá. Y a veces vienen todas, a veces no. Sí, porque a veces vienen los familiares. Sí, ajá. Ajá. Igual pues, como yo le digo también a mi familia que... O sea que no querían embolucrarse en los directos, pues... Podían venir así. Le digo, pues como aquí con mi mamá esto. Sí. Ajá. Pero a ver si van a venir ahí. Decisión de acá y quién va, no le pueden dar. Es bueno que a usted le dio a saber si... Sí. Ajá. Usted cumplió con darle las indicaciones y todo. Porque ya ves que si uno no invita, lo critican a uno. Dicen así que es creída porque ahora ya tiene... Y a veces cuando uno invita, no lo invitan a uno. Y las personas cuando uno lo invita, no van. Ajá. Cuando uno lo invita, no. Ajá. Porque si no lo invita, habla. Sí. Y si se les invita, no van. No se hacen por ciento. Sí. 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 Bueno, entonces vamos a continuar porque... Dios mío. Aquí ya se vienen a enfocar lo que se va a hacer. Pollo... ¿Qué dijo? Rostizado o dorado, como lo quieran llamar. Con puré de papas. Sí. Ah, pues bueno, entonces... Doña Alba. Vamos a... En la tienda que está ahí en la esquina. Sí. Ajá. Vamos a continuar entonces aquí. Ya se viene a enfocar la comidita. Hay personas que lo están haciendo, que están apoyando a mi Vicenta para cocinar. Pasa allá, ve. Ahí, ahí pasa, ve. Sí. Y nosotros con hambre, ya. Pues sí, ¿no? Vámonos. 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 Gracias.